Eh, ¿saben qué? Siento una especie de angustia tremenda estar aquí, no tan solo por los 800 años que seguramente reunimos todos, sino como por el peso de la historia, ¿no? Porque hay aquí algunos seres hermosos que lucharon tanto, que sufrieron tanto, yo siempre estuve protegida, soy una agradecida de eso, pero también sufrí. Pero siento también que en los 80 fue una paradoja, una paradoja para mí en el sentido de que la pasábamos muy bien, luchábamos mucho, leíamos, todos éramos muy unidos, los plásticos, los músicos, los gestos, Patricio Águila, el Paula, todo, todo era un frenesí, fumaban marihuana, bebían muchas cervezas, fornicábamos. Y le decíamos, ándate a la mierda, Pinochet. Pero yo siento que estamos viviendo de esa época. Hoy en día somos un montón de, oh, pequeños burgueses que tenemos mucho bla bla, oh, somos unos hueones medio fracasados, medio tristes, con algún amante por ahí, ¿no? Con mucha cerveza, con mucho rock, mi caso es el rock, como la Sol le consigue, ¿eh? Bien, voy a leer unas pequeñas cosas de territorio cercado, escucho un rumor por ahí, o idea mía. Voy a leer un texto de territorio cercado que tiene que ver con este país, que tiene que ver con un cuerpo, un cuerpo mutilado, un cuerpo enfermo, un cuerpo encerrado. Nuestra geografía tiene que ver con este tiempo, con el tiempo de ayer, pero con este tiempo, con lastimosamente este tiempo. Y aquí algunos textos. Para los que se entusiasmen con él, está en las mejores librerías del país. Nación propia. Soy la estrella que dibuja el trapo, trapo que hundea el viento, que se instala en el centro del patio. Soy ese dibujo de cinco puntas que alguien hizo, que alguien pensó, que nadie mejor que yo como representación de la soberanía, una estrella más sola que un pucho, para ser sincera. Pero ahí estamos, haciendo lo mejor que se pueda, enarbolando el fetiche patrio, y como tal, he limpiado acuciosamente todas las habitaciones, he sacado las chapas llenas de sangre, y vómitos, y sangre, y he limpiado todos los culos, y he soportado, para ser sincera, los insultos y las humillaciones, y más encima, quieren que sonría. Miles de ojos mosca, sobre nuestras cabezas, miles de ojos mosca, sobre la miel de los sueños, miles de ojos mosca, en los enredos de la lengua, en la difusión de los sexos, miles de ojos mosca, en el restriegue de los cuerpos, miles de ojos mosca, simulando una palangana, una hipodérmica que se clava en el trasero, miles, 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 miles de ojos, milísimos ojos mosca, que atraviesan el recinto, que tocan sus bordes interiores, que rozan la costra, y leen el diagnóstico, miles, 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 de remiles ojos mosca, vigilando, 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 vigilando la letra que se escribe. y para no agobiarlos, el último poema, porque ya veo que están, me borrachito, me veo no sé qué, y todo, cállate, y todo, situación de dependencia, a veces pensamos que el territorio nos odia, que nos cerca por cercarnos, porque somos feos, porque arrastramos el dolor como otro órgano de nuestro cuerpo, porque le recordamos que está aquí por nosotros, nos odia, pensamos, porque se ve obligado a consignarnos, a abrir archivos con nuestras manías y dependencia, nos odia, pensamos, porque nos quedamos quietos, repasando sus vestiduras, sus relojes de oro bañados, su mirada de desprecio, nos odia, porque aceptamos sin chistar, su corriente de aire, sus jeringas mal lavadas, su diagnóstico cerrado, nos odia, sí, 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 nos odia, porque lo escupimos, y a veces, también, los matamos. Gracias. Gracias a ti, querida Maja.